Si un toro bravo es la noche que surge del callejón, el ocaso es un capote que de frente la citó. Si un toro bravo es la noche, tu amor es riesgo feroz, y la luna dos pitones que a la alborada embistió. Si un toro bravo es la noche, todas las estrellas son los adornos que le ponen al traje de un matador. Si un toro bravo es la noche, la cruz del sur se moldeó con la forma de un estoque al filo de la pasión. Si un toro bravo es la noche y hay un tendido de sol, las sombras prefiero entonces para lidiarte mejor. Si un toro bravo es la noche y el toreo una afición, mi derrota es su derrote, tu boca mi vocación. Si un toro bravo es la noche y amar es un arropón, corro ese riesgo hasta el tope, aunque muera de dolor. ¡Ole!